Y nos metemos ahora en las denuncias de fraude. ¿Puede haber fraude? ¿No puede haber? Ayer, entre las cosas que vi, fue Milley retuiteando, no retuiteando, comentando un tuit que decía la empresa Indra es española y está vinculada a Pedro Sánchez que detesta Milley. Y Milley ponía arriba dato. O sea, estimulando la idea de que puede haber fraude. Paz está mirando muy de cerca este tema. Así que la escuchamos. Dale, Paz. Te voy a contar lo que pasó ayer, que es algo que la justicia electoral considera absolutamente inusual porque los dos apoderados de la Libertad Avanza, una es Karina Milley, presentaron un escrito en el juzgado de Servini en el que denunciaron un supuesto fraude colosal, así lo llaman, y acusan a la Gendarmería Nacional de haber cambiado el contenido de las urnas y de las actas para favorecer a Sergio Massa. O sea, que Gendarmería, cuando se lleva las urnas a su destino final, cambia el contenido y cambia la acta. Claro, eso. ¿Que las cambiaron cuándo? Después, en las elecciones generales. O sea, está diciendo pasó esto, va a volver a pasar. En las elecciones, claro. Pero, 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 para. Déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. ¿Cómo me frena? La denuncia... No, porque es el párrafo uno. Ya empezaron otra. Déjame que yo pueda hilar. Déjame que pueda hilar. Por favor. La denuncia se hace en base a información de las redes sociales, dicen ellos mismos, y denunciantes que no quisieron revelar su identidad. O sea, no hay ningún caso concreto que puedan identificar esta urna de tal escuela ni puedan decir, esta persona lo denuncia. Son denuncias de redes sociales y anónimas. En el mismo escrito que acusan a Gendarmería, piden que se les dé más intervención en el control de las elecciones a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada, que definen como fuerzas honorables que deben controlar. Ah, es una cosa impresionante. También piden además que se les garantice a los fiscales de la Libertad Avanza la posibilidad de vigilar las urnas. Fíjate además cómo lo dicen. Dicen, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, los integrantes de cada mesa al cierre de los comicios y realizado el escrutinio correspondiente, entregan la documentación pertinente y las urnas a las fuerzas de seguridad y se retiran a sus domicilios considerando su misión cumplida y nunca más tienen contacto con la documentación y las urnas que entregaron firmadas. Y aquí aparece la Gendarmería Nacional Argentina. En ese momento, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral. ¿Qué les contestó Servini? Perdóname, en principio me parece un trip, pero a la luna, es una cosa muy loca. Déjame entender una cosa del mecanismo. En principio hay un telegrama, que el telegrama informa qué pasó en esa mesa. Ese telegrama después, si no hay discusión, es corroborado. No, son dos sistemas diferentes. Hay un sistema provisorio. Pero déjame que te cuente lo que cuenta Servini, porque yo voy a llegar a donde vos querés ir, te voy a contar bien cómo es el sistema. Vos guíame. ¿Qué le responde Servini? Perdón. Servini le contesta, primero, que la ley ya autoriza a los fiscales de mi ley a acompañar las urnas y toda la documentación desde las mesas de votación hasta que las recibe la Junta Electoral. Hay un artículo específico, que es el artículo 106 del Código Electoral, que dice que los fiscales pueden acompañar, dicen incluso un fiscal, el colectivo, el camioncito que lleva las urnas, o sea, dicen exactamente que pueden reclamar ir con las urnas hasta que se entrega. La jueza, o sea, le dicen, eso ya lo tienen ustedes. Esto que me están pidiendo ya está previsto. Tienen que hacer uso de ese derecho si lo quieren hacer. Además, le da intervención a Ramiro González, que es el fiscal electoral, que hace una investigación preliminar, cita para hoy a Karina Milei y a Viola, ahora a las 11 y media, para que lo ratifiquen. Y además pregunta a los juzgados electorales, ¿ustedes tuvieron alguna denuncia parecida a esto? Lo cierto es que hasta ahora no se sabe de ninguna denuncia concreta, ni una en la que haya sucedido. Y yo te puedo decir, no sé en todo el país, porque lo está preguntando Ramiro González, no se conoce que haya existido, si te puedo decir que ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, hubo ninguna denuncia vinculada con que hayan cambiado urnas, ninguna. De hecho, no hubo ninguna denuncia penal, ni que haya habido un delito al momento de contar los votos. O sea, no hubo. Hubo esa, te acordás, de los votos en blanco. Pero eso fue, abramos las urnas. Cuando abrieron las urnas, se terminó el problema, tanto que Garro no apeló. Bueno, Serviña además les recuerda que todas las tareas de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad están a cargo del Comando General Electoral, que está encabezado por el Ejército Argentino. O sea, el jefe es un general de brigada que se llama Jorge Fabián Berredo. Entonces empecé a averiguar, che, ¿cómo es esto el Comando Electoral? Porque la verdad yo nunca le había prestado especial atención. El asunto es así, el Comando Electoral está formado por las tres fuerzas, o sea, las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, está formado por todas las fuerzas de seguridad, o sea, Policía, Gendarmería, Prefectura, PCA y Servicio Penitenciario Federal y además colaboran las policías provinciales. Todo eso lo coordina este hombre del Ejército, que es el jefe, que es Berredo. Este año además les dan un montón de tareas que son básicamente controlar desde que se abren los establecimientos desde las 8 de la mañana hasta el final la seguridad de los lugares de votación y además acompañar a Correo Argentino en el proceso de llevar las urnas hasta su destino final. Este año además les agregaron dar la seguridad en los debates. Entonces, este hombre, ¿quién es este señor Berredo? Que es el jefe. Es él, lo nombra el presidente a propuesta del Ministro de Defensa y se nombra siempre, me contaban, al comandante operacional, que puede ser de cualquiera de las tres fuerzas. Ahora es del Ejército, pero es un tipo de las Fuerzas Armadas que puede ser de cualquiera de las tres fuerzas. No es que estén afuera las dos que reclama Karina Milei que son honorables y que tienen que participar. El comandante operacional es un hombre que durante el año se encarga de toda la organización de operaciones en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas. La campaña antártica, las fuerzas de paz en el exterior, la ayuda humanitaria y ahora además se encarga de las elecciones. En el comando electoral hay unas 86.000 personas trabajando de las distintas fuerzas que te dije, o sea, todas las fuerzas federales más de seguridad. Las que custodian los lugares, las que trasladan las cerdas. De esas, ¿sabes cuántos son los gendarmes? Aproximadamente 8.000. O sea, no tienen la más puta idea. Y además me dice, alguien que conoce bien el sistema me dice, el 90% aproximadamente de la custodia en movimiento, así lo llaman a llevar, la hacen las Fuerzas Armadas más las Fuerzas Policiales Provinciales, porque vos, para dirigirte de un lugar a otro, ¿qué es lo que hace? Se sube al camioncito del correo un militar normalmente. Algunas veces es gendarmería, pero normal es que sean los militares acompañados por las policías locales, por si hay cualquier inconveniente, porque los militares no intervienen directamente. Todo un disparate. Bueno, nunca además lo que hacen esas personas, lo que tienen que hacer es estar mirando la urna todo el tiempo. Nunca queda el cuidado de que haya una sola persona que se puede llevar. Pero además, en la práctica, ¿cómo sucede? Ya te digo, el artículo 106 dice específicamente, los partidos políticos podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en el que se entregan al correo hasta que son recibidas en la Junta Electoral. A este efecto, los fiscales acompañarán al funcionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado por este. Si lo hace en un vehículo particular, por lo menos dos fiscales irán con él. Si hay más fiscales, podrán acompañarlo en otro vehículo. ¿Qué pasa en la práctica? Nunca se había cuestionado esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el fiscal le dice al tipito del correo, che, ¿me llevas? No, tengo una berlingo, no tengo lugar. Bueno, seguime atrás. Bueno, no, no te sigo. Este ejemplo así me lo contaba gente que conoce el sistema. Entonces, muchas veces no hay. Bueno, además hay otro dato que es, hay una trazabilidad que permite saber quién fue el gendarme, en el caso de que haya sido un gendarme, el militar, el señor del correo, la patente del camioncito que llevó el auto. En la provincia de Buenos Aires por lo menos está todo trazado y el destino final de las urnas es el galpón de urnas que está en un predio de cuatro hectáreas en La Plata, donde hay 200 personas de la Secretaría Electoral que están esperando el repliegue que toman estas urnas. La verdad es que más allá de que me dicen mirá, no podemos garantizar que no existió ningún caso, ninguna situación. Lo que no hay es ninguna denuncia concreta. Y hasta ahora el sistema se basa en el funcionamiento de los partidos políticos y hasta ahora nunca había habido este tipo de problemas. Déjame hacerle dos o tres preguntas. Indra, la que cuenta, siempre hay una discusión sobre las máquinas que cuentan, los votos, las empresas. ¿Hay algún escándalo en el mundo, algún elemento que permita sospechar de que en el momento que los datos entran en el sistema informático, esos datos puedan ser tergiversados? La Libertad Avanza hizo ese planteo antes de las elecciones generales, ¿te acordás? Diciendo, nosotros tenemos dudas de cómo funciona la carga de datos y de que se pueda manipular. Y el propio Cerimedo, que es el que se encarga de todas estas cuestiones dentro de la Libertad Avanza, que fue el que pidió todo esto, después dijo, y lo volvió a decir ayer, que ellos pudieron auditar el Código Fuente, pudieron auditar todo el proceso y que él dijo directamente, me acuerdo que lo dijo justo antes de las generales, que él consideraba que no había peligro de fraude en ese punto. Después está el otro tema que es robo de boletas, tener los fiscales suficientes y todo lo demás, que te rompa la boleta, que te roben las boletas. Y una cosa importante que determinaron en la provincia de Buenos Aires porque ven que pueden faltar boletas a partir de que la propia Libertad Avanza no la entregó a la justicia electoral. Es una posibilidad que tiene la Libertad Avanza como todos los partidos, darle boletas y ellos te lo llevan al lugar. No lo hicieron, entonces temen que falten boletas y lo que dispuso la justicia electoral provincial es que se puede votar incluso con las boletas de octubre. 8.41, muy completo el informe Paz. Está bueno que Paz esté siguiendo esto al detalle porque tal vez existe una chance de que esto sea parte de un debate muy importante en la madrugada del lunes. Cuando, si es que, si Massa gana por muy poquito, vas a tener a la Libertad Avanza agitando las denuncias de fraude como hizo Bolsonaro en su lugar, en Brasil, como hizo Trump en Estados Unidos. Hay una corriente internacional que hace todo este tipo de cosas aunque no haya ningún argumento para sostenerlo. Entonces, nada, vamos a ir viendo y por supuesto si es que ocurre esto que estoy diciendo, si gana Milley o gana Massa por mucha diferencia, me parece que esto no va a tener tanta relevancia. 8.47 8.48 Gracias.